Página 53. Actividad 2D. Escucha. ¿En qué momentos y acciones de la vida cotidiana sientes que tienes una identidad multicultural? ¿Qué implica para ti tener una identidad multicultural? Bueno, yo siento que tengo una identidad multicultural muchas veces, porque yo soy colombiana, pero no nací en Colombia, nací en el Perú, y yo solo llegué a Colombia cuando tenía 11 años. Y entre el momento en que nací en Perú y cuando llegué a Colombia, pues viví en ocho países latinoamericanos. Entonces, mi hermana, por ejemplo, nació en El Salvador. Entonces, cuando yo llegué a Colombia, yo tenía un acento que era una mezcla completa de una cantidad de otros acentos. Entonces, decía, en vez de decir bus, decía guagua, como los cubanos, y hablaba arrastrando las R's. Y entonces, a todo el mundo le parecía muy raro, porque era hija de colombianos, pero tenía un acento que no existía, que era solo el mío. Y después, cuando llegué a Europa, pues eso se ha multiplicado por 20. Es decir que ahora, cuando voy a Colombia, la gente le parezco muy francesa. Y en Francia, les parezco siempre muy colombiana. Y entonces, pues al final estás siempre en situaciones un poco raras, en que, por ejemplo, vas a una tienda africana, porque los productos africanos se parecen mucho a los productos colombianos, y los africanos te dicen, pero ¿tú dónde aprendiste a comer plátano? Y yo plátano he comido toda la vida. Pero para ellos es muy raro, porque soy blanca, y que alguien tenga habitudes de, no sé, que suela comer plátano, yuca, para ellos es rarísimo. Digamos que para mí, tener una identidad multicultural, es más bien una capacidad de asimilar muchas cosas muy rápidamente, y aceptar cosas que son muy distintas como naturales. Simplemente porque estás acostumbrado a vivir con la variedad. Y yo creo que eso hace parte de la historia personal, pero que tú lo puedes tener sin haber salido de tu casa nunca.